Música ¿Cómo va a celebrar su Navidad? No, no va a celebrar la Navidad con mi familia y con todos reunidos ahí ¿Cómo va a celebrar usted la Navidad? Mi familia, pues en el momento estoy de paseo inicialmente aquí en Granada y me he trasladado la semana entrante para el valle y compartir con mi familia ¿Qué nos invita a hacer? Pues lo más elemental es buscar de Dios Acercar a Dios que Él es la única libertad que uno te tiene Nosotros no celebramos la Navidad ¿Por qué? Porque somos del Evangelio ¿Sí? ¿Pero va a ser algo especial? Sí, un culto hasta medianoche ¿Usted qué va a hacer en Navidad? Bueno, rumbear y estar contento, alegre con todos los amigos, con todos los vecinos y salir adelante Pues en la casa, con la familia, pero no vivimos acá en Granada ¿Qué va a ser en Navidad? Pasar con mi mamá y con mis hermanos ¿Ustedes qué van a hacer en Navidad? ¿Cómo celebran la Navidad? ¿Navidad? Muchas cosas, comer dulce, papaya y que se celebra siempre con el dulce papaya y pues visitar a la familia que la familia los felicidades también La verdad todavía no he pensado toca esperar a ver si no se acaba el mundo y ahí miramos qué hacemos ¡Suscríbete al canal!